Porque ahora es el momento de saludar a Sandra Yardín. Vamos a meternos en la librería. Sandra, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, tengo por acá uno de los libros que has traído. Exactamente, este libro... ¿Malvinas, la trama secreta? Exactamente, es el libro de Cardoso, Kishban y Van der Koy, que fue realizado en realidad en 1983, apenas un año después de lo que fue la guerra de Malvinas y con el principio y el advenimiento de la democracia. En este caso es una edición definitiva porque muchos años después se desclasificaron documentos que si bien se sabía el contenido de muchos sellos, bueno, es una prueba irrefutable del papel que tuvieron las potencias en la época, en ese momento, y quién jugaba para quién de alguna forma, ¿no? Mirá vos. Es un libro que estuvo agotado muchísimos años y bueno, a partir del triste aniversario de los 30 años desde lo de Malvinas ha vuelto a salir y... Es una reedición. Una reedición con este agregado que te decía de los documentos desclasificados donde se ve el papel que en ese entonces Unión Soviética desempeñaba a favor de Argentina y el claro apoyo de Estados Unidos a Inglaterra si bien Galtieri pensaba que iba a haber una cierta neutralidad, cosa que no existió. Es algo que se sabía, pero con la desclasificación de estos documentos que están en el libro, están las fotos de estos documentos, bueno, es la prueba irrefutable de que así es. Es un libro necesario, una lectura muy importante para hacer porque el detalle que tiene en relación a otros libros es que fue escrito apenas un año después del suceso, entonces las ideas y las cosas estaban más frescas como para que no quedara algún detalle librado al azar. Por eso es muy rescatable este libro. Bueno, y el otro libro que nos vas a mostrar hoy es el de Florencia Bonelli. Así es, es el tercero y último de la saga Caballo de Fuego. ¿Qué pasa con Florencia Bonelli? Es un verdadero fenómeno Florencia Bonelli. Es algo increíble que nos pasó el viernes por la tarde, apenas ha llegado el libro. Nos llegó una cantidad a la que habíamos pedido y no sabíamos qué hacer sin ponerlos a la venta o no porque a veces te hacen firmar ciertos acuerdos que no se pueden vender hasta determinado día y determinada hora como una manera de unificar al país y que no haya beneficiado como nos suele pasar a los del interior en relación a Capital Federal que siempre se venden primero en Buenos Aires y después llegan al interior. Y bueno, en este caso salió simultáneamente y era increíble porque se sacaban fotos, había mensajes que se enviaban, los que sabían que el libro había llegado y venían en tropel a comprar el libro y sigue siendo así hasta el día de hoy. Te parecía volver a la realidad de Harry Potter, ¿no? De Harry Potter, sí, algo así. Y es una autora argentina. Y es una autora argentina. Así que es fantástico lo que pasa con Florencia Bonelli. Bueno, en este caso Gaza es el tercero del libro de la saga. El personaje, digamos, los dos personajes principales no termina muy bien en el segundo libro y ella que es una médica pediatra que trabaja para una organización internacional sin fines de lucro es mandada a Gaza, una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Allí transcurre la historia. Allí transcurre la historia. Y él, bueno, es un señor de la guerra que está relacionado de alguna manera con lo que fue Saddam Hussein previo a su caída. Así que, de paso, además de entretenernos con la novela, aprendemos un poco porque ella se documenta mucho cuando escribe este tipo de novelas, cuando lo sitúa en alguna ciudad o en algún contexto histórico particular, lo que ella escribe es rigurosamente cierto. Después recrea la parte de la novela. Por lo tanto, no es solo una novela que nos va a entretener sino que también vamos a aprender y mucho sobre la cuestión que trata el libro. Muy bien, Sandra. Muchas gracias por actualizarnos en las novedades en materia de libros que les presentamos aquí en nuestro programa.